¡Ay! 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 ¡Ewe! Este sábado a las nueve y pico, después del rating épico del sábado pasado, ¿Quién TV vuelve a desfilar por la patria? Trayéndote lo mejor de los desfiles del 10 de noviembre, con Chacarón y el primo desde Los Santos, ¡Se le tomó foto a Rufina gritando! y Pedro Cloaca desde San Miguelito y Juan Díaz, Noti Locas, Yellecitos pasando Páramo en el interior y mucho más, este sábado a las nueve y pico en ¿Quién TV? ¡Haciendo patria con humor! ¡Haciendo patria!